El gran inicio de torneo que ha tenido Cruz Azul en la apertura 2018 en el que la máquina ha mantenido el invicto después de siete fechas, tiene sorprendido a muchos, incluido el presidente del equipo, Guillermo Álvarez, quien señaló que la Escuadra Cementera tiene más oportunidad de ser campeón en este certamen que en los últimos tres años. Yo pienso que va a pelear el campeonato con más posibilidades que en los últimos seis torneos cortos. Para el dirigente, la clave del gran torneo que han tenido los de la Noria ha sido tanto en incorporar a Ricardo Peláez en la dirección deportiva, como también que se haya planeado de mejor forma al equipo desde la pretemporada. No esperábamos un arranque tan bueno, pero qué agradable sorpresa. La oportunidad con que llegaron los jugadores y que hubo las reuniones tanto directiva, cuerpo técnico, la directiva donde está nuestro director deportivo, Ricardo Peláez, para poder estar analizando el candidato uno o dos en cada posición que pudiera reforzarse y que en ese momento se pudiera tener el alcance sobre las pretensiones de los clubes que eran dueños de los derechos federativos, de los posibles refuerzos. Ese fue un factor fundamental, de común acuerdos de seleccionar unos jugadores. Al respecto de la incorporación de Peláez, Billy destacó el gran trabajo que ha realizado el director deportivo junto al entrenador Pedro Caixin en el equipo y elogió el empeño que le ha puesto el ex directivo americanista. Lo considero una persona atento a todos los detalles, muy aplicado y quizá hasta podría decir obsesionado con el trabajo. Sin embargo, el gran inicio de torneo no vuelve loco al presidente cementero, que bien sabe de la urgencia de ganar el título de liga después de casi 21 años de no obtenerlo. Estamos ilusionados con el título, más no obsesionados, la obsesión nubla la vista, dijo en entrevista con ESPN. Más noticias en MSN Cruz Azul se ha vuelto un rival de poderío, Cauteruxio, video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente en mi cabeza no estoy viendo o pensando en un refuerzo. Cardoso el DT se enfoca más en que sus chivas siguen mejorando y no tanto en la llegada o no del canterano rojiblanco medio tiempo tras lesión. Víctor Guzmán quiere revancha con el tri con ánimos de revancha y con una espina clavada. El Pocho señaló que uno de los objetivos para este torneo es recuperar el nivel que mostró antes de su lesión para volver al tri. Medio tiempo Atlas a cambiar la mentalidad tras ganarle al Cruz Azul. Juan Pablo Bigón dio el triunfo a Atlas sobre Cruz Azul en Copa 1010 y quiere que los zorros tomen como un golpe anímico para por fin ganar en liga. Medio tiempo un cancelar 0 0 0 50 configuración desactivado HD HQSD lo Cruz Azul se ha vuelto un rival de poderío, Cauteruxio Cruz Azul se ha vuelto un rival de poderío, Cauteruxio medio tiempo ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente en mi cabeza no estoy viendo o pensando en un refuerzo. Cardoso medio tiempo 1 a 37 tras lesión. Víctor Guzmán quiere revancha con el tri medio tiempo 1 a 30 Atlas a cambiar la mentalidad tras ganarle al Cruz Azul medio tiempo 0 46 triunfo en Copa lleno de motivación a Gerardo Espinosa medio tiempo 0 46 que dijo Caixina sobre la derrota ante Atlas medio tiempo 0 48 Pachuca. Un ejemplo de apoyo a jóvenes. Eric Gutiérrez medio tiempo 1 a 10 en Europa no quiero ser uno más del montón. Eric Gutiérrez medio tiempo 1 a 10 lo mejor del rey de los deportes en béisbol sin fronteras medio tiempo 24 2 Tigres trabaja para volver al triunfo como visitante medio tiempo 1 a 24 feliz por la llegada de más latinos a UE sin cara medio tiempo 2 26 Dan ve con buenos ojos que Tuca llegue al tri medio tiempo 1 32 Tigres está por encima de muchos equipos de Europa. Dan medio tiempo 2 18 muy doloroso que no te marquen un gol. Marioni medio tiempo 1 a 16 medio tiempo te invita a HitMX medio tiempo 0 43 triunfo de rayados es gracias a jugadores y afición Alonso medio tiempo 1 a 13 no hay impotencia por no ser titular en liga. Henry medio tiempo 0 42 siguiente.